Ya viene el 11-11 de Aliexpress y espero que no te pierdas las promociones que van a ver pronto en Aliexpress. Estamos en octubre y el 11-11 se refiere al evento del soltero. El evento del soltero es el día 11 de noviembre. En este 11 de noviembre va a haber muy buenas ofertas, pero siempre hay un warm up o warm up, como le dicen. Este warm up o calentamiento, ustedes van a poder ver, visualizar en su aplicación, todos los descuentos que están viendo. Para que vean alguna promoción buena, yo voy a estar mandándolo en los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Discord. Los que tenemos ahí, vamos a mandar estas promociones, algunos links, códigos de descuento y probablemente páginas donde veas un cupón. No te pierdas esta oportunidad de ganar grandes premios en Aliexpress. Yo sé que vas a ganar muchos premios como hoy, lo están haciendo varios que están dentro de los grupos. Ellos se ayudan entre sí. El grupo es un medio donde todos están llegando y entre todos están ayudando dentro de los que pueden. Entonces, si quieres saber más y no perderte el evento del 11-11, síguenos aquí en el canal y vamos a estar subiendo contenido de lo que viene en el evento del 11-11. Que viene el calentamiento. Aún no sé cuál es la fecha, pero yo creo que va a estar muy bien. Va a haber nuevos juegos, nuevos premios y nuevas, nuevas ofertas e incluso teléfonos de un dólar. Vale, suscríbete. Nos vemos pronto.